¡Ya! ¡Velez! ¡Para vos, cabezón! ¿Sabes qué te pasa con el pelo? ¿Qué ves de lo que eres cortar, cabezón? ¿Has a poder oír el mejor, cabezón? ¿Y esta tarita es para vos, cabezón? Ahora, ¡cortate el pelo, cabezón! ¡Cortate el pelo de una vez! De pronto, pronto, no podrás la ver Si lo dejas crecer un poco más ¡Cortate el pelo, cabezón! Anda y túzate de una vez El pelo que no se olvidó, sí, sí El cartón que vos me des A ver, ¿qué es lo que eres? Tienes que decidir ¡Cortate la melena! Así podrás oír Pero antes, cabezón ¡Qué miedo le tenés! Siempre le quiero es un vuelo ¡Y no te va a comer! Y sí, para vos, cabezón Cabezón, ¿qué problema tenés? Si ahora te dejes que usarte la melena ¡Tienes que decidir, cabezón! ¡Sí, para vos! ¡No, no! ¡Veo a ti, la toco! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Anda y púzate de una vez Que el peluquero se olvidó, sí, sí Del carretón que vos tenés A ver, che cabezón Tienes que decidir Córtate la melena Así puedes oír Córtate la melena Tienes que decidir Córtate la melena Y no te va a comer